Bienvenidos a Naturalia Mundo Animal, donde exploramos el asombroso mundo de la vida silvestre que comparte nuestro planeta. En este episodio, nos sumergiremos en el gélido reino del Ártico para conocer a una de las criaturas más icónicas y amenazadas de nuestro tiempo, los osos polares. Los osos polares, ursus maritimus, son majestosas bestias adaptadas al frío extremo del Ártico. Con su pelaje blanco, poderosas patas y garras afiladas, estos gigantes son perfectamente diseñados para la caza y la supervivencia en un mundo de hielo y nieve. Nuestra historia nos lleva a las vastas extensiones heladas del Ártico, un ecosistema que cambia constantemente debido al calentamiento global. Los osos polares dependen del hielo marino para cazar focas, su fuente principal de alimento. Sin embargo, el derretimiento del hielo presenta un desafío monumental para su supervivencia. Los osos polares son cazadores maestros, capaces de esperar en silencio junto a las aberturas del hielo, esperando que una presa se acerque. También son nadadores intrépidos, capaces de recorrer largas distancias en busca de alimento en aguas frías y turbulentas. A medida que el Ártico se calienta a un ritmo alarmante, el hielo marino se derrite rápidamente, dejando a los osos polares con menos oportunidades para cazar y alimentarse. Se enfrentan a una lucha contra el tiempo en un mundo en constante transformación. Las madres osas polares dan a luz en el invierno, en medio de la oscuridad ártica. Protegen y cuidan a sus crías con un amor y devoción conmovedores. Sin embargo, el cambio climático y la escasez de alimento están poniendo en peligro a las futuras generaciones de osos polares. A pesar de los desafíos que enfrentan, hay esperanza. Científicos y conservacionistas de todo el mundo trabajan incansablemente para comprender y proteger a estos majestuosos animales. Los esfuerzos de conservación incluyen la mitigación del cambio climático y la preservación de su hábitat. La historia de los osos polares es un recordatorio de la fragilidad de nuestros ecosistemas y la importancia de la acción global. Juntos, podemos trabajar para proteger el hábitat del Ártico y garantizar un futuro para estos magníficos depredadores. Si deseas seguir explorando el fascinante mundo de la vida silvestre y aprender más sobre las criaturas que comparten nuestro planeta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal natural y a Mundo Animal. Juntos, continuaremos descubriendo y apreciando las maravillas que la Tierra tiene para ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!